La reina soy yo Que estabas imaginando Que yo bailaba patina No de ti yo ya no quiero na 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 Esto ya no es normal Si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva Es pecado mortal Fuiste de perdición La serpiente ya me engañó Esa manzana Ya la he probao yo Yo sola con ella jugando Que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando Ya no seas tu nena muchacho Yo sola con ella jugando Que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando Ya no seas tu nena muchacho Pero yo he estado notando, que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti na' más, no de ti yo ya no quiero na' 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 La noche no todo es real, ten cuidado con la oscuridad Si yo bailo, no hay pa' ti na' más, no de ti yo ya no quiero na' 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 Yo ya no quiero na'